Después de que Puebla fue el estado con el mayor número de maestros que presentó la prueba en la C, el presidente de la Comisión de Educación en el Estado y diputado local Cirilo Salas Hernández manifestó que del total de ellos unos 27 presentaron dificultades, de los cuales hay dos casos en específico, uno por defunción y otro por jubilación, resaltando que en Puebla hay dos maestros que no se presentaron al examen, mismos a los que se les dio un periodo de 10 días para poder presentar fundamentos de la inasistencia en la prueba. Hoy hay compañeros en Puebla, directamente hay dos que no se presentaron a hacer el examen, que lo que yo tengo conocimiento porque he estado en esas reuniones es que se les iba a llamar para que ellos dieran los elementos del por qué, si después de cubrir toda una instancia de un procedimiento en cuanto de invitación a que te den la posibilidad que vayas y todavía yo como maestro digo no quiero, bueno pues entonces hoy es donde yo tengo entendido es que tienen 10 días para dar sus elementos del por qué no quieran y si no bueno pues también tienen un camino de una vía legal que puedan cubrir esa parte porque yo no me puedo negar a una responsabilidad, o sea así como al alumno le obligo o está comprometido que tenga que presentar un examen para validar sus conocimientos ya sea de manera manual, mensual o semanal o quincenal o anal, bueno yo creo que también los maestros también estamos obligados a demostrar el cómo está nuestra responsabilidad no solamente al asistir a la escuela sino también nuestros niveles de conocimiento y de preparación para ello. Para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.